Y escucha su voz cuando se agita, su manera de respirar Cuando imagíname lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Cuando imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría No creo que le susto cuando ella me llama, cuando me habla, te beso en la cama Pone voz de deseo, hasta me hecha fierro, que su fantasía era cumplir la mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa, debajo de su sábana escondida De como lo prefería, con pregúntale insistía, hasta que su juego me engolía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Su manera de respirar Cuando imagíname lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Cuando imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría Es fanática de lo sensual Es fanática de lo sensual Es fanática de lo sensual Cumbia Dance Éxtasis Radio Creando éxitos ¡Nos llevos se escuchan en Éxtasis Radio! ¡Nos llevos se escuchan en Éxtasis Radio! ¡Nos llevos se escuchan en Éxtasis Radio! I know you can't into the mood, but leave me What I feel inside me is so big and real You know what I feel's the deal I know you can feel it too Otra vez, una vez más, miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Into the mood, but leave me What I feel inside me is so big and real You know what I feel's the deal I know you can't into the mood, but leave me What I feel inside me is so big and real You know what I feel's the deal I know you can't Hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí ¿O sabes que es así? Lo mismo te pasa a la luna Entiende lo que siento al tenerte junto a mí ¿O sabes que es así? Lo mismo te pasa a ti Sónica Productions y Éxtasis Radio Se unen para llevarte los mejores espectáculos Sónica Productions Éxtasis Radio Necesito un amor Que me sepa amar Que me sepa apreciar Y querer Necesito un amor Que me sepa amar Que me sepa apreciar Y querer Necesito un amor Que me sepa amar Que me sepa apreciar Y querer Música 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 Necesito un amor Que me sepa apreciar Que me de todo su cariño Y que yo sea su obsesión Necesito un amor Que me sepa apreciar Que me de todo su cariño Y que yo sea su obsesión Y que yo sea su obsesión Y que yo sea su 2023 Que me de todo su cariño Y que yo sea su shelce Cumbia Dance Necesito un amor, que me sepa amar, que me sepa apreciar y querer Necesito un amor, que me sepa amar, que me sepa apreciar y querer Necesito un amor, que me sepa amar Que me sepa me comprender, que me de todo su cariño y que yo sea su obsesión Necesito un amor, que me sepa me comprender, que me de todo su cariño y que yo sea su obsesión Cumbia Dance Escucha Latidos sonideros Latidos sonideros con Miguel Barraza Yo respiro salsa con Miguel Barraza Todo el movimiento sonidero Aquí, en la mejor estación, Éxtasis Radio ¡Que se escuche! Latidos sonideros con Miguel Barraza Desde, desde, desde Isapalaba, México Grupo Descarga Tropical Descarga Tropical De Roberto Medrano De Roberto Medrano Oigan, en esta cumbia que está buena para bailar Oigan, en esta cumbia que está buena para votar Oigan, en esta cumbia que está buena para votar Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra corazón Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra corazón Los solideros la están tocando, todas las chicas ya están llegando Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra corazón Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra corazón Todas las ruedas se están formando, todas las chicas la están bailando Roberto Negrán Oigan esta cumbia que está buena pa' bailar Oigan esta cumbia que está buena pa' bailar Oigan esta cumbia que está buena pa' gozar Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra corazón Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra corazón Los solideros la están tocando, todas las chicas ya están llegando Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra corazón Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra corazón Todas las ruedas se están formando Todas las chicas la están bailando Sonica Productions y Éxtasis Radio Se unen para llevarte los mejores espectáculos Sonica Productions Éxtasis Radio Sonica Productions El sabor de la cumbia es Cumbia Dance El sabor de la cumbia es Sonica Productions Sonica Productions Sonica Productions